Bienvenidos al vídeo tutorial donde analizaremos las normas generales, principios y los derechos del ciudadano en su relación con medios electrónicos con la administración pública. Con carácter previo debemos analizar cuál es el sistema de fuentes porque puede existir la percepción equivocada de que la administración electrónica se regula únicamente en la ley 11-2007, que es una ley de gran importancia pero no es la única norma que resulta de aplicación en esta materia. Por ello, en primer lugar debemos proceder a la identificación de las normas de carácter básico, es decir, aquellas que se aplican a todas las administraciones públicas y tenemos una serie de normas básicas generales en la ley 3092 que regulan el documento administrativo, los derechos del ciudadano, la utilización de registros, pero al mismo tiempo tenemos también una serie de normas básicas de carácter especial en la ley 11-2007 que regulan estas mismas materias bajo el prisma de la singularidad que ofrece la tecnología y en ese sentido la norma especial de la ley 11-2007 en principio desplazaría la norma general de la ley 3092, que no por ello debe dejar de ser aplicada en muchos casos. En un segundo escalón, después de la norma básica nos encontramos con la normativa de desarrollo propia de cada administración pública. A este respecto es necesario destacar que el Real Decreto 1671-2009 que desarrolla la ley 11-2007 contiene una regulación que en principio sólo resulta aplicación directa a la administración general del estado, es decir, en el ámbito autonómico local tiene solamente una virtualidad supletoria. También tenemos normas de desarrollo de carácter especial, reguladoras de ciertos ámbitos de la actuación administrativa, por ejemplo, en materia tributaria, en materia de tráfico, en relación con la notificación, con la publicación de las sanciones en el tablón de dicto llamado TESTRA, contienen estas normas una serie de reglas especiales que son también de aplicación en función de la naturaleza o del ámbito material de la actuación administrativa. Y, por último, en tercer lugar, también debemos destacar, con carácter general, la existencia de una serie de normas técnicas, en concreto las que contienen los llamados esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad aprobados por siendo reales decretos del año 2010. En segundo lugar, después de establecido el sistema general de fuentes aplicada en esta materia, podemos destacar los principios generales que establece la Ley 11.2007 en relación con la actuación administrativa por medios electrónicos y la relación telemática con el ciudadano. El artículo 4 de esta ley establece una exhaustiva enumeración de principios cuya función principal es orientar la interpretación o incluso, por qué no, proceder a su aplicación supletoria en caso de que haya una laguna donde una determinada situación no esté regulada de forma específica normativamente. Podemos resaltar, a modo de ejemplo, algunos de los principios de especial interés que establece este precepto. El principio de cooperación entre las administraciones públicas y, por ejemplo, una plasmación material concreta de este principio sería la interconexión de los registros administrativos. El principio de igualdad, si bien la propia ley reconoce la posibilidad de que se establezcan incentivos para que el ciudadano utilice el medio electrónico en su relación con la administración. Los principios de accesibilidad y neutralidad tecnológica, de manera que el ciudadano pueda elegir la aplicación informática o el sistema operativo a partir del cual puede relacionarse con la administración y no deba necesariamente utilizar una solución tecnológica que, por ejemplo, puede tener un coste económico que sería ilícito en base a este principio. Y, sobre todo, el principio de simplificación, el principio de transparencia y publicidad del procedimiento de las actuaciones administrativas, de manera que generemos confianza hacia el ciudadano. Este principio de simplificación, al que antes me refería, tiene una importancia capital, de manera que poco sentido tiene hacer una gran inversión en tiempo, esfuerzo, dinero, en medios tecnológicos y personales para modernizar la administración si no va acompañado de un proceso serio de simplificación. Este es un principio general que establece la ley, pero que también se concreta en algunos preceptos de esta normativa. Por ejemplo, la posibilidad que el artículo 22 reconoce de que el ciudadano que no disponga, por ejemplo, de firma electrónica pueda dirigirse a una dependencia administrativa de manera que un funcionario que sí dispone de esta herramienta le pueda representar y así poder llevar a cabo la actuación telemáticamente, lo cual tiene una ventaja sobre todo para la administración, pero también para el ciudadano, porque puede ser que su procedimiento se lleve a cabo con mayor rapidez. Por ejemplo, la devolución del impuesto sobre la renta. Otra manifestación concreta de la simplificación, pues la posibilidad que se reconoce en el artículo 35.2 de la Ley 11.2007 de que el ciudadano aporte en el procedimiento documentos de los que no sea autor, pero firmándolos con su propia firma electrónica. En definitiva, al no ser el autor, no está garantizando la integridad y autenticidad del contenido de ese documento, pero sí que está asumiendo con su firma electrónica una declaración que podemos considerar una autocertificación. Es decir, él mismo acredita, al menos inicialmente, que ese documento que aporta, que es una copia de un original, concuerda con él mismo. Y, en este sentido, la ley contempla el cotejo como una medida excepcional. De manera que, si por ejemplo, el ciudadano tiene derecho a no presentar el documento, artículo 9 de la ley, la administración no se lo puede exigir, sino que debe comprobar la autenticidad de esa copia que ha presentado inicialmente con el cotejo en la base de datos donde conste esa información en poderos de administración. Una tercera manifestación de este principio de simplificación consiste en la posibilidad, que reconoce el artículo 35.3 de la ley 11.2007, de que la administración le ofrezca al ciudadano cuando, por ejemplo, presenta una inscrita, una solicitud en un registro telemático, de que ciertos campos del formulario normalizado aparezcan ya previamente rellenados. De manera que incluso prevé la posibilidad de que esa información sea obtenida de base de datos de otras administraciones públicas que se incorporen al sistema del registro de esa administración. Lo cual plantea una serie de problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa información que se obtiene de otra administración ya no está actualizada? ¿Qué sucede, por ejemplo, en relación con los derechos, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación en materia de protección de datos? ¿Ante qué administración hay que ejercerlos? Porque ya estamos hablando de que una misma información obra en distintas bases de datos y puede haber, por tanto, eventualmente una discordancia. Y, por último, la ley, en el artículo 34, precepto de carácter no básico, lo cual resulta sorprendente, obliga a que, con carácter previo a la digitalización de los procedimientos, la administración pública proceda al rediseño de los mismos, precisamente, para tratar de llevar a cabo una modernización lo más eficiente posible, desde el punto de vista incluso del uso de recursos, de ese rediseño del procedimiento. Es decir, las administraciones públicas, en principio, están obligadas a, con carácter previo, insisto, a la digitalización del procedimiento, a repensar ese procedimiento. El flujo informativo, si el trámite es necesario, si ese documento se puede obtener de manera automatizada, la interconexión con la administración y, por lo tanto, ya no se lo tenemos que obtener al ciudadano, en definitiva, una mínima reflexión antes de hacer el esfuerzo que supone digitalizar un procedimiento. La ley 11.2007 reconoce un elenco de derechos muy importante al ciudadano. Algunos de estos derechos son derechos tradicionales que siempre ha tenido el ciudadano, con independencia de que la relación sea electrónica o presencial. La actuación por medio representante es un derecho ya reconocido en el artículo 32 de la ley 3092. ¿Cuál es la singularidad que plantea el medio electrónico? Por ejemplo, que a veces, en la medida en que la firma electrónica, más que una firma es un sello, se le puede permitir que un tercero, un familiar, por ejemplo, actúe en mi representación sin que haya un acto formal de apoderamiento de esa representación. Esa sería una posibilidad que puede convertirse en un problema o una dificultad. Y, sobre todo, también habría que destacar las posibilidades que ofrece la tecnología para la gestión avanzada de identidades y capacidades. De manera que el ciudadano se puede conectar en un portal administrativo y puede tener distintas capacidades. Una, por ejemplo, como persona física. Otra, como representante de una sociedad o de una asociación. Otra, como funcionario público. Y todos y cada uno de estos perfiles van vinculados a la identificación de una misma persona física. Pero las capacidades de actuación son distintas en cada una de estas modalidades. Otro hecho tradicional es el derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos. Lo que pasa es que el artículo 37 solamente lo vincula con carácter pleno a aquellos supuestos en que el procedimiento esté completamente digitalizado. O, en tercer lugar, el derecho a la identificación de autoridades y personal. Quien en la relación electrónica pasa, básicamente, por el uso de la firma electrónica por parte del personal al servicio de la administración. Más derechos tradicionales, el derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier momento del estado de tramitación del procedimiento. Es un derecho general que reconoce la ley 3092 en su artículo 79 y que también se proyecta en el medio electrónico. Evidentemente, cómo se materializa el ejercicio de este derecho mediante la utilización de un registro electrónico. Sin dejar de recordar, claro está, pues, algunas de las ideas que hemos comentado anteriormente en cuanto a la simplificación, la posibilidad de que el ciudadano no tenga que aportar físicamente el original, sino que pueda escanear ese documento original, firmarlo electrónicamente y presentar esa copia adverada, autocertificada por él mismo. Otro derecho sería el derecho a obtener información y orientación que, precisamente, como consecuencia del uso de medios electrónicos y, en concreto, de la sede electrónica, ofrece una funcionalidad hasta ahora desconocida. Las posibilidades de acceso a la información que permite la tecnología son mucho más intensas. Pero, en relación, precisamente, con este derecho de obtener información y orientación acerca de los requisitos necesarios para llegar a cabo una actuación ante la administración, ¿nos podemos plantear la duda de, ¿tiene el ciudadano derecho a mandar un correo electrónico a la administración, en este sentido, para que ésta le responda con la información o la orientación? Todo depende del contexto en el que estemos hablando. Si resulta que en la página web o la sede electrónica hay una dirección de correo electrónico específicamente aliteada a tal efecto, el ciudadano tendrá derecho a utilizarla. Lo que no se puede admitir con carácter general es que, como el ciudadano conoce una dirección electrónica de un funcionario o de un trabajador de la administración, pueda utilizar esa dirección para obtener información. Son situaciones muy distintas. Otro derecho tradicional del ciudadano es el derecho a no presentar documentos, que es un derecho que ya tiene un antecedente en el artículo 35F de la Ley 3092, pero que, por su importancia, lo vamos a tratar de desblozar de manera más detallada. Porque lo que ha procedido en el artículo 6.2b de la Ley 11.2007 es a una ampliación del ámbito subjetivo de este derecho. ¿Por qué? Porque en la Ley 3092, en el artículo 35, el derecho a no presentar documentos se limitaba a los que ya obrasen en poder de la administración actuante. Y ahora, en cambio, se amplía a cualquier administración pública. El ciudadano tiene derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas. Lo cual nos lleva a una exigencia técnica inexcusable, que es la interoperabilidad. Claro, si el ciudadano tiene derecho a no aportar el documento es porque la administración está en condiciones técnicas y organizativas de obtener esa información interconectándose a la base de datos de aquella entidad o administración pública, sobre todo, donde consta esa información. Evidentemente, este derecho plantea una serie de dificultades desde el punto de vista del ámbito objetivo, tal y como está regulado en la Ley. ¿Por qué? Porque este derecho, en el artículo 6.2b, se vincula al, expresamente dice la Ley, en relación con el uso de medios electrónicos por las administraciones públicas. Lo cual nos lleva a la duda de cuándo el ciudadano tiene ese derecho. Cuando la información que se encuentra en poder otra administración pública esté en soporte electrónico. Cuando la administración ante la que debe presentar el documento tenga los medios electrónicos para conectarse con esa otra base de datos. En definitiva, hay una cierta indefinición en relación con las condiciones de ejercicio de este derecho, que puede llevar a problemas prácticos muy considerables. Sobre todo teniendo en cuenta que la disposición final tercera de la Ley 11.2007 vincula el reconocimiento de los derechos del artículo 6 a la existencia de disponibilidades presupuestarias en el ámbito de las administraciones autonómicas y locales. Otra dificultad. Al ser un derecho, se puede renunciar al derecho. Y si el ciudadano renuncia al derecho, le obliga a la administración a tener que, entre comillas, buscarse la vida para obtener la información. Incluso, el ciudadano puede llegar a la administración y, en lugar de utilizar el registro telemático, como sería deseable, presentarse a la oficina administrativa con una carpeta de documentos que presenta y, en consecuencia, si el procedimiento ya se está tramitando digitalmente de manera exclusiva, no supone una dificultad añadida en cuanto a la multiplicidad de soportes, papel y electrónico en los que hay que gestionar el expediente. Por no hablar del tema de la insuficiente protección de los datos de cápter personal, en la medida en que las cesiones de datos que contempla el artículo 11 de la Ley Orgánica 1599 es un tratamiento de datos personales mucho menos incesivo que el que puede suponer una interconexión automatizada de bases de datos de distintas administraciones. La ley también reconoce otros derechos en corte electrónico, por ejemplo, la conservación de los documentos de soporte electrónico, lo cual nos plantea el problema de la accesibilidad futura de esos documentos que en el soporte de papel no existía. El documento en soporte de papel, una vez finalizado la tramitación del expediente, se cogía el expediente y se metía en un almacén llamado juridicante archivo, pero que no es más que un almacén. Ahora tenemos un problema añadido, porque hasta ahora en ese archivo más o menos se podía tardar en encontrar el papel, pero normalmente se encontraba. ¿Qué pasa si dentro de 10 años, por ejemplo, las aplicaciones que se utilizan no son compatibles con las que se utilizan ahora? Y sobre todo, ¿qué pasa con la garantía de integridad y autenticidad del documento en relación con el uso de la firma electrónica? Porque las herramientas de firma electrónica que utilizamos hoy día,